FIFA, ok, ok, ok Se hizo a 23 Ok, yo no hago nada, todos Pero no se conectó No, no se conectó Me voy a acercar un poco porque no, no quiero que venga el Bryce y se tropeze No, no, está ahí, no nos vemos Bueno, ok, no nos vean El culo es mío Ay, se te va en el suelo Ok, vení acá, contarte en el suelo Ok, ya Tú contra yo, ay, espérate No ¿Qué hiciste? Cogí mundial, espérate No elijo de visita Tú elige local No Aplasta la X No No Elige tu equipo A ver, elige tu equipo Yo voy a elegir al... Ya No se vale elegir al mismo No No Ok No 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 quiero ese Blanco, blanco, blanco Blanco ¿Cuál soy yo? No 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 africa dame, dame, dame eh, eh, wacati ¿sabes que cogiste a un equipo de dos estrellas y yo de cinco? dame, dame, no dame, dame, dame cabecero, cabecero iji neighboring dame, 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 dame dame, 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 dame ¡Con la X pasas! ¡Ay, qué tonto! ¡Nadie se mete con Kieran Mbappé! ¡Nadie! 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 ¡No te pases! ¡Con la X pasas! ¡Te me olvidas! ¡Nadie! ¡Neje! ¡Nadie! 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 ¡Rece! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Porque te metes conmigo! Yes, yes, kibili top de biji, kibili top de biji No, ¿qué tú te quedes? Equipadas, equipadas, equipadas Equipadas pa' la guerra, puro per... No, dígase tu palabra ¿Qué dije? Uy, no dije ninguno malo Te escuché el micósono ¿A por qué? ¿A por qué? ¿A por qué? ¡A por qué! ¡Zapaste! No vi nada, ¿cómo quieres que...? Pido perdonar, la vida de la guerra, puro per... Que pasa, mariposa Que pasa, mariposa Messi, 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 Ankara, Messi Ankara, Messi, Ankara, Messi Ankara, Messi, Ankara, Messi Ankara, Messi, Ankara, Messi Ankara, Messi, Ankara, Messi No, me quitaron la pelota, que le pasa ¡Dame, dame, dame, no! Tú no eres Messi, así que... ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Por qué se duele? ¿Qué cosa? ¡Equipado! ¡Dinero, dinerito, dinero, dinerito, dinero! ¡Golazo, men! ¡Equipado para la guerra! ¡Equipado para la guerra! ¡Equipado para la guerra! ¡Si me metes un gol! ¡Si me metías un gol, era impresionante! ¡Es 때�ero! ¡Ey! ¡Me metedas, se хватó! Mira, camarada, camarada, camarada ¡Tambores! ¡Tambores, tambores! ¡Tambores, tambores! ¡ aíe! ¡Tambores! ¡Para el mundial de 2014! ¡Con la X espada! Dios me está... Estoy soltando Estoy soltando No, toma Cancha libre, cancha libre No, hoy Acuérdense, acuérdense Acuérdense, acuérdense ¡Candecido! No No ¿Qué? ¿Qué pasó? Espérate, niños ¡Quítate! Puro personal Equipado para la guerra Puro personal Equipado para la guerra ¡No, no, no! ¡De Mario Unión! ¡Eso! 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 ¡Ajúpera, mi amor! ¡No! ¡Sí! 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 Qué raro Cómo te quedo en la cara Es que yo soy muy bueno Me he practicado dos años ¡No, no, no, no! ¡Puro personal Para la guerra, por lo personal, no quiero cualquier cosa No hay amulidad, ¿cómo vas a hacer tu juego? ¿Qué pasa? Yo me estoy desresando He equipado para la guerra Imagínate, tu deporteo no me cogía He equipado para la guerra, puro personal Si ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Psss! Equipado palagueras, puro personal. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¡Psss! Equipado palagueras, puro personal. ¡Psss! ¡Por qué te vas a la cancha! ¿Qué? 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 ¡Estamos siendo... ¡Samos! ¡Pum, pam, plim! ¡Pum, pam! ¡Pum, pam, plim! ¡Lulipam, plim! ¡Yay! ¡Lilan, Lilan! ¡Brunkantran! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Lulipam, pam! ¡Licu! ¡Ay! ¡Estaba a punto de meter gol! ¡Y yo qué hice! ¡Killan Mbappé acaba de meter un... ¡un puto mano! ¡Un puño! Dijen. No es la mala palabra. Digo un puño. ¡Pum, pam, pum! ¡Pum, pam, pum! ¡Pum, pam, pum! ¡Pum, pam, pum! ¡Bum, bum, bum, pum! ¡Pum, pam, pum! ¡Equipado pa' la guerra! ¡PURO PERSONAL! ¡Equipado pa' la... que' 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 habían ganado ¿ twenty falle? ¡Havení! ¡Qué felices del juego! Vale, si cases. 50 mm. 3, 2, 1 ¡Pshh, pum, pup! ¡Equipado pa' la guerra! ¡Equipado pa' la guerra! ¡PURO PERSONAL! Equipado para la guerra, puro personal 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 ¿Cómo te quedó la cara? ¿Te pones de modo serio o qué? Con una equis pasas Quiero un beso, pues yo traigo Pero solo terminamos esto ya Equipado para la guerra, si me metes un gol te voy a traer No, este es difícil contigo ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que me dejen meter un gol o qué? ¡El brasileño nunca se dejó! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡El brasileño! ¡No! Con el portero, con el poteo, con el poteo ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡El segundo tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! No valió el gol. No valió el gol, no valió el gol. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, mi laba, laba, mágico, mi dubi, no mi du, 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 du. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, laba, mágico, mi dubi, no mi du. ¿Qué te pasa con ustedes? Por favor, por favor, por favor, por favor. Muchas gracias. Pero haz algo. Me voy a poner los dos. Me voy a poner los dos. Ok, ay, ya es mi pato. Ok, ya. Ah, no. Amén. Ok. ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, la próxima parte vamos a jugar eso.